Tucumán en Noticias. Están llevando adelante, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es el mantenimiento de los cauces de los ríos. Cuando hay aumento en el caudal, arrastran mucho sedimento. Y en este caso, este es el río Raco, y lo que ha pasado es que ha dañado parte de la estructura que tenía de contención. Trabajando a fin de recuperar todos los aviones de nuevo, rearmar todas las defensas y asegurarle y llevarle tranquilidad, obviamente, a todos los vecinos. Monitoreando permanentemente todos los cauces de los ríos a lo largo y a lo ancho de la provincia.